El exgobernador regional Rubén Ibaseta se salvó de milagro, retornaba de Laredo cuando de pronto un vehículo de manera intempestiva se le cruzó, viéndose en la necesidad de realizar una maniobra que ocasionó que su automóvil cayera en esta zanja en la vía de evitamiento. Ha sacado, ha entrado, se ha metido hasta mitad de pista, hasta la mitad de la pista, parece que no se me ha visto, lo único que me ha quedado es desviar el carro, desvié el carro, pero del sentido contrario venía otro carro, meterme nuevamente y ahí es donde se pierde la estabilidad. Ibaseta Arias dijo que de no ser por el cinturón de seguridad y las maniobras hechas, otro hubiera sido el desenlace. Dos cosas, pensé en mis hijos y en el cinturón de seguridad, sentía que me jalaba, o sea, si no tenía el cinturón de seguridad me hubiera volado. ¿Y más venía usted? Y también agradezco a esta sequía que me ha aguantado. Cabe mencionar que hasta el cierre de esta edición no se encontró al responsable, además deben tomarse en cuenta que el uso del cinturón de seguridad puede salvarnos la vida. Gracias.